¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a este nuevo tag que como pueden ver se llama Cosas que YouTube me hizo comprar, creo que así lo ponen. Estuve pensando por un tiempo si hacerlo o no, siento que a veces hago demasiados tags y a lo mejor algunas personas no le gustan, aunque bueno, otros suscriptores mías me dicen siempre que haga yo lo que yo quiero, o sea, lo que yo quiera hacer, que este es mi canal, pero bueno, también quiero hacer cosas que les gusten, que pues sí, que les interesen, digamos, ¿no? Y por eso estuve ahí por un tiempo y este tag empezó a, ¿cómo se dice en español? Este, pues ahí a aparecer, digamos, en YouTube en, no sé, en noviembre tal vez, porque, bueno, por lo menos, si no recuerdo mal, este, yo vi el primer video de este tag, ya no sé ni de quién fue, de todas las chicas a las que sigo, pero fue creo que en inicios de noviembre por ahí, este, y no iba a hacerlo de verdad, pero luego vi a otra, a otra y a otra y este, por fin, me animé a hacer. Me parece bastante interesante este tag, cosas que me hizo comprar YouTube, realmente si pensamos bien, nadie ni nada nos puede obligar a hacer algo, ¿no? O sea, a comprar, por ejemplo, pero aquí también hemos, en Lituania tenemos un dicho, bueno, relacionado con los hombres, realmente, pero creo que en este caso podemos aplicárnoslo a nosotras, a las mujeres. El dicho dice que los hombres aman con los ojos, ¿no? Entonces, este, y bueno, las mujeres con el corazón, tal vez. Este, entonces, no sé si en otro, en otros países existe este, este dicho, pero yo creo que en este caso lo podemos aplicar a nosotras, claro, no en cuanto a las personas, sino a cosas que vemos en YouTube, que normalmente son cosméticos, este, o cosas para el cuidado del pelo, de piel, de la piel, lo que sea, ¿no? Este, ¿por qué, por qué digo que podemos aplicarlo? Porque, aplicar nuestro, porque realmente primero vemos, nos enamoramos, si se puede decir de alguna cosa o cosas y luego, luego las andamos buscando por todos lados para poder comprarlas y probarlas, ¿verdad? Este, entonces, fue, realmente fue algo difícil para mí escoger solo unas cuantas cosas. Este, yo, digamos, aquí van a ver muchas cosas, así, relativamente hablando, pero yo las, ¿cómo dicen? Puse en grupos, si se puede decir, según las marcas y serían, creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once grupos. Bueno, quise hacer diez, pero bueno, serán once grupos, o sea, no serán once productos, pero once como marcas. Digamos que me hizo comprar YouTube o cosas de ciertas marcas. Algunas las venden en muchos países como Estados Unidos, México, España, no sé, en otros países. Otras marcas las venden más, tal vez, en Europa o, digamos, en otros países apenas, apenas están llegando, ¿no? Pero bueno, quise hacer una mezcla de todo. Entonces, pues ya empiezo porque esta introducción creo que ya es demasiado larga. Entonces, no será por orden porque no sé cuál fue la primera, primera cosa, ¿verdad? Porque tengo un montón más, solo escogí estas cosas. Creo que podría hacer otro grupo de diez. Bueno, en fin, YouTube me hizo comprar, aunque esto realmente suena, no es verdad, porque nadie puede aplicar, como dije, a nadie hacer nada. Pero me hizo comprar esta base de Revlon, que es Color Stay Whipped, 24 horas. Yo la vi, no sé ni a quién. Este, así está, ¿no? No sé a quién se la vi, pero me dieron muchas ganas de, de probarla, de, o sea, de comprarla, de probarla. Hay otras cosas de Revlon que quiero y probar. Claro, también me hizo comprar otra. Creo que tengo un labial de Revlon también. Este, no lo busqué, pero esto es, esta es una de las cosas que me hizo comprar YouTube. Luego, un par de cosas de Wet n Wild que solo como hace un año o hasta más, logré encontrar, este, ¿cómo se dice? En, en una tienda de aquí, en una tienda de cosméticos de aquí, encontré un par de cosas de la marca Wet n Wild y desde entonces no las, no, no he visto esta marca aquí y me da mucha, mucha, como, no sé, tristeza, digamos. No es que ahí, o sea, si existiera fuera a comprar todo lo que, lo que encontrara. No, pero, sí, o sea, me entienden. Entonces, yo me compré este rubor, porque creo que fue el único que encontré de Wet n Wild, Heather Silk. Y luego, es muy curioso que Brenda me mandó uno igual, entonces tengo ahora dos. Hasta los últimos días de mi vida, ¿verdad? y no, no encontré el delineador, pero encontré la cajita, era, o es, el delineador Mega Liner, también de Wet n Wild. Y creo que alguna sombra o algo así también la encontré esa vez y me la compré. Entonces, y desde entonces ya no encontré esta marca aquí. Luego, me hizo comprar varias cosas de la marca L'Oreal. Por ejemplo, una de estas es, esa cosa de, ¿cómo se dice? Primer para la cara. Y yo creo que la primera a la que se la vi, se lo vi, este primer, fue Esmeralda del canal Es Mi Makeup. Hermosa, te mando besos. Y este, ella, ella habla muy bien de este producto. Bueno, hablaba muy bien y un día por fin me decidí a comprarlo. Luego también, desde hace mucho tiempo veía estas sombras en varios canales. Creo que en el canal, si no me equivoco, de Lore García, te mando saludos. Creo que tú también has mostrado estas sombras. No sé, no lo acuerdo bien. Pero esta sombra de L'Oreal, por ejemplo, de Infalible, que yo tengo esta dorada. Bueno, no es tan dorada, pero sí como tiene color un poco dorado. Es beige, como dice aquí. Y hace relativamente poco, en noviembre, creo, también apareció aquí, aparecieron estas sombras. Pocas, pero ya están aquí. Luego, YouTube me hizo comprar cosas de la marca Maybelline también, como por ejemplo, Labiales. Este es un ejemplo de ellos. En 904, Vivid Rose. Se lo vi a Lisette, miren, del canal... Es un color bien bonito. ¿Cómo se llama su canal? Ajá, ese man fue... Su canal se me va siempre de la cabeza. Pero es una chica muy conocida aquí en YouTube. Luego, por ejemplo, las color tattoo de Maybelline también. Esta es la 65 Pink Gold. Me encanta. Es una de mis favoritas. En general, el color pink gold me gusta en cualquier cosa, casi. Y estas sí que recuerdo que las color tattoo las vi en el canal de Lore García. Bueno, en otros canales también, claro. Luego me hizo comprar algunas cosas de la marca Rimmel. Creo que no tengo más. Por ejemplo, estos labiales que aquí en mi país se llaman Apocalypse. Creo que en Estados Unidos salen con otro nombre, salieron con otro nombre, que son así, con esta brocha. También se los vi a un par de chicas aquí en YouTube. Luego me hizo comprar algunas cosas, bueno, algunas, bastantes cosas de Catrice. Por ejemplo, como estas sombras líquidas. Bueno, no líquidas. Liquid Metal. Estas dos. 0.20 Gold and Rose. Roses esta. Y 0.90 Nougat It Right. La marrón. Hay una chica española. Si no la conocen, su canal es By Lau MK, creo. Ella siempre hace reseñas de las cosas, novedades de la marca Catrice, de la marca Essence. Luego, hubo otro canal de otra chica. Su canal es Antes Muerta, que es en Rimmel. También es española. Me hizo comprar este iluminador de Catrice. Iluminador rosado con dorado. Es Fury Dust 010. Es muy bonito. Bueno, se ve muy bonito por lo menos. Este iluminador no me termina de, este, como dice, de convencer. Es bonito, pero no sé. Yo aún, como digo, aún sigo en la búsqueda de mi iluminador perfecto. Ok. Luego, YouTube me hizo comprar una cosa de Covergirl. Bueno, no una cosa. Yo creo que tengo algo más de Covergirl que lo compré en México. Una base, creo, sí. Pero ya no lo busqué. Pero le saqué este labial que yo lo compré por eBay. Es el 365 Enchantress. Y de hecho, luego lo vi en algunos canales de algunas chicas. Es un color rosa parecido al que yo llevo. Creo que es parecido. Un color rosa fucsia bastante bonito. Luego me hizo comprar cosas de la marca Bisú cuando fui a México. Este, la última vez. Porque la primera vez cuando fui, creo, ya sea que no existía esa marca o no era nada famosa. No sé. Entonces me compré, recuerdo, un par de rubores como, por ejemplo, este, ¿no? Ya lo conocen. También me compré este, ¿cómo se dice? Gloss sabor chocolate, por ejemplo, ¿no? Varios esmaltes como este que no lo tiro, aunque ya no se puede usar, pero por puros sentimientos no lo tiro. Es un color azulito o bien bonito. Es el 367. Entonces algunos esmaltes me compré. Esa misma vez, porque fui a esa tienda a la que fui y encontré otra marca, entonces YouTube también me hizo comprar unas cosas de la marca Jordana. Me hizo comprar, yo compré tres rubores. Bueno, un como bronceador y yo sé que estos ahora para mostrarlos. Este es el 17 Rouge y este es el 12 Redwood, más rojo. Quería algo de la marca Jordana. Bueno, quiero. Aún hay cosas de varias marcas que aún quiero tener y no las venden aquí y las venden solo por internet y a veces no salen tan económicas, digamos, por el envío. Que el envío luego sale, como yo digo, el doble o el triple a lo que cuesta el cosmético, por ejemplo. Y luego YouTube me hizo comprar también cosas de NYX que luego las encontré aquí y las estoy encontrando. No todas, claro, pero aquí también ya hay esa marca. Por ejemplo, este labial es el que llevo de NYX de la colección lo que es Black Label y es el 118 Chakra. Es un color rosa precioso. Miren, muy bonito. No sé, siento que es frost. Y siento que en los labios se ve un poco diferente que en esto. Sí, siento que en los labios se ve así como aquí y no aquí. Y también, por ejemplo, este rubor mosaico es el 09 Paradise. O sea, no es que precisamente este rubor, sino que lo vi, estos rubores los vi a varias chicas de aquí de YouTube y pues me compré uno aquí en una tienda. y otro rubor me lo pedí por Amazon, creo, con otras cosas como esta base, si no recuerdo mal. Este es Mocha, es 01, un color muy bonito. Y otra cosa más, la última de este grupo de 11. Me hizo comprar cuando fui a México también porque aquí no existe. Fui a Sephora, una chica bien pobre. Bueno, por lo menos en esos días cuando fui a Sephora ya tenía poco dinero. Sí, pobre. Bueno, fue como casi al final de mi viaje. Entonces me compré este rubor de Sephora, de la marca Sephora y de la tienda, es Pink Flush. No, Rose Define Pink Flush. Número 07. Es un color como coral, te lo voy a estar dando un poco a durazno con mucho brillo. No sé, a mí me encantan tanto rubores mate como rubores que tienen, que tienen este, ¿cómo se dice? Este brillo, digamos. No sé. Es un color precioso, chicas. No sé si lo puedan ver ahí, pero es un color precioso, la verdad. 07 Rose Define Pink Flush. Es muy bonito, muy bonito, muy precioso y creo que le quedaría a cualquier persona. Ahora resulta que ya las estoy haciendo, casi obligando a comprarlo, ¿no? Bueno, en fin, entonces este es el tag. Estas son un grupo, digamos. Este es solo un grupito, un grupo pequeño relativamente de cosas que me ha hecho o hizo comprar YouTube y pues estoy segura de que me va a hacer comprar otras cosas más, otras cosas bonitas, que hay muchas marcas que quisiera probar y las que no encuentro aquí y como ya se lo dije hace un rato, no sale muy económico comprarlas por internet algunas veces porque el envidio sale caro. O a veces las marcas también son caras, pero espero poder algún día, no sé, probar algo de Milani, por decirles algo de MAC, yo qué sé, ¿no? Este, no sé, a lo mejor y me mudo a otro lado del mundo, ¿no? Para conseguir esas cosas, yo no sé. Hay varias marcas, la verdad, como NARS, ¿no? Que son más caras, claro. Y otras como cosas, por ejemplo, tanto de Bisú como de Jordana que son cosas más económicas, pero quisiera probar más cosas de esas marcas, ¿no? De la marca NYX, por ejemplo, o de Covergirl, pero lamentablemente aquí no se consiguen, pero este, no, no me pongo triste y espero de probarlas algún día, como Revlon, por ejemplo. Bueno, entonces esto es todo. Si aún no han hecho este tag, les invito a que lo hagan porque es bastante, bastante interesante, no sé. Si no se me olvida, algunos nombres los dejaré en la cajita de información y si no los dejo, no importa, les invito a que lo hagan y también a los chicos si hacen videos, ¿por qué no? Y si les interesa el maquillaje, yo qué sé, o las cosas del cuidado de la piel, que los hombres ahora también ya se ponen sus cremitas, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso, laca para el pelo o gel para el pelo, yo qué sé, ¿no? No importa. Entonces, este, los invito también a que hagan este, este tag porque me parece interesante y también de esta manera, tal vez, este, hacemos a que la gente que nos ve, o sea, ustedes, conozcan productos que a lo mejor se han olvidado que existen o no sabían que existían, existían, pues ahí, ¿no? Pues nada, entonces, una vez más, espero que les haya gustado, les mando muchísimos, muchísimos besos rosados y pues cuídense mucho y pues si hacen este tag, por favor, déjenmelo, este, como, como respuesta, video respuesta a este video o me mandan, este, un mensaje privado si quieren, ¿no? Y lo voy a, lo paso a ver. Cuídense mucho, besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.